Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que se llama IDICOAC Compartiendo Experiencias. Esta actividad la organiza el Departamento de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria. Lo que busca es que compartáis vuestras vivencias, cada uno dentro de su ciudad. En este grupo vamos a hablar de cómo os movéis por vuestra ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos visto que era una ciudad bastante histórica y que tenía mucha cultura. Y de momento me gustan mucho. Pues el tiempo sigue igual. Y bueno, eso sí, hay más catedrales. La religión se pone más de relieve. También he visto un montón de murales por aquí que en Francia no veo. Estamos súper a gusto con ellos y bueno, aparte de Vitoria, también le queremos enseñar a todos los alrededores, como por ejemplo, pues Bastel Lugache o así, para los fans del Juego de Tronos. Y pues eso, queremos intentar que se vean de aquí muy contentos. Sí, es un método que hace conocer a la gente y que la gente comparta lo que vive al diario y bueno, que es algo muy bonito. Pues muy bien, la verdad, no es la primera vez que venimos a Vitoria, que hacemos un intercambio con Vitoria. Y la verdad es que siempre hemos salido encantados y sobre todo los alumnos, nos han tratado siempre muy bien. Y también lo que nos gusta mucho es la ciudad de Vitoria, como es el tamaño, que es un tamaño ideal para nosotros. Siendo una ciudad grande con muchas actividades posibles, pues se puede recorrer a pie el centro histórico y ofrece muchas cosas para los alumnos, tanto a nivel histórico como para salir por las noches, como a nivel de la cultura. Los alumnos, cuando estudian español, no se dan cuenta de la diversidad de lo que es, de hablar euskera, eso se dan cuenta ahora. La noción de autonomía, son quizás mucho más autónomos. Por los horarios que tienen, quizás aquí, es que los nuestros vienen a las 8 y se van a las 6 del instituto. Los horarios son así. Y ellos, como terminan a las 3, saben cómo manejar la autonomía que les das. Pero bueno, de todas formas, no sé, son los ciudadanos europeos de mañana y está bien que se encuentren y que vean que son diferentes, pero no son tan diferentes finalmente. Gracias.